No me voy a poner tan de mala suerte que me pasé a comarlo en esta cita ciega. ¿Qué coño es esto? Ay Dios mío, igualito mi primo te quito. Después que salió de la prisión, muchachos, después de cinco años de prisión, igualito, igualito, los mismos pantalones. Susana, Susana soy yo, Magdalena. Lo decidí, me quiero operar. Mañana estoy ahí. Mi nombre es Magdalena Pérez de Cocho, yo soy, bueno, la gente, perdón, la gente que me quiere mucho me hace Magda, de cariño. ¡Va! Ay, mi madre, yo creo que es el muchacho de Marcos Medi. ¡Hola! ¿Ya estamos? ¿Ya estás grabando? Pasa, pasa, si te lo tengo todo preparado ya. Yo vivo en la ciudad que siempre desee vivir, en Haya Lía. Porque es una ciudad que, como tú dices Haya Lía, dices cubanismo. Voy a empezar a contar cómo va a ser mi vida antes para después de mi operación que me voy a hacer en Marcos Medi's Surgery. Yo llego a Marcos Medi's Surgery porque, ¿quién no conoce Marcos Medi's Surgery? En Haya Lía. Esta es mi abuela Fefa. La razón de mi vida. La mujer que me crió. La mujer que me dio la vida. Bueno, no la vida porque ella es la mamá de mi mamá. Pero cuando yo nací, acuérdate que yo perdí a mi mamá al nacer. Quedé conmigo, ¿verdad? Y fue mi abuela quien me crió y por la que vivo y por la que trabajo y a la que le mando todo para Cuba. Y a la que no le puede faltar nada. Ay. Ay, Dios mío, siempre me duele. No, porque tengo aquí un dolor aquí en las piernas ahora mismo. Ay, voy a aprovechar y me voy a acostar en el aguacate. Mira, te quiero presentar mi cama. Como me quiero operar, lo que no podía faltar era el aguacate. Ay, qué lío tengo yo con las piernas. ¿Para qué te voy a decir? Ay, culi. Ay, mi madre santa. Espérate. Ay, así es todas las noches. Las varices, que de verdad es algo hereditario que yo traigo desde que yo soy niña. Porque esto lo ha sufrido en mi familia, todo el mundo. Mi primañica, todo el mundo, todo el mundo. Mi abuela Fefa, Sarita, Pititi, Tequito, todo el mundo. Estoy bien contenta. Tengo a muchachos aquí que están grabando todo lo del proceso de la operación y todo. No, no. Ay, no. O sea, para eso. No, para eso. Porque yo no me voy a poder operar de eso ahora. Ay, Susana. Si yo lo que necesito es un ginecólogo para las varices. ¿Cómo? ¿Ginecólogo para las varices? No. ¿Cómo es? Angiólogo, angiólogo. Chica, que me confundo siempre. Ginecólogo, digo todo. Todo le digo ginecólogo. Sí. Un angiólogo para las varices. Porque, mira, Susana, yo tengo una varice que me sale aquí de la India. Y me llega al dedo gordo de pie. Yo dije, me voy a operar los párpados. Pero el día antes de la operación de los párpados, yo amanecí con mucho dolor en las piernas. Y entonces, cuando me toqué, tenía muy inflamada una aquí, una vena. Y yo me la iba a pinchar con una aguja. Menos mal que llamé a Susana. Y le dije, Susana, me voy a pinchar. Me dijo, no, 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 no te toques las venas, ni las vírceras, ni nada. No, que diga las varices. Y así me lo confundo. Las varices ni nada. Que aquí en MyCosmedic también te pueden operar las varices. Ay, buenísimo, Susana. Claro. Ay, gracias, mijo. Qué clase de persona, este camarógrafo. Oye, qué bueno, está chiquita. Oye, espérame un tico. Ay, coño. Espérame un tico. Oye, Susana, espérame. Tú estás ahí. Escúchame. Tú estás ahí ahora mismo. En la clínica. Ay, espérame, Susana. Espérame un tico, te voy a apagar la vela. Oye, oye. Espérame, mami. Niña, pero ¿cómo no voy a ir? No, no, píese de los párpados. Tío mío, que me operan ahora las varices. Dale, sal. Ay, chico, apaga la cámara, que vos irías a tu dinero con eso. Apaga la cámara. Susana. Ay, chica, pero que susto más raro. Por tu vuelta. Ya volé, volé. Pero qué rápido de llegar hasta acá, porque el doctor te está esperando. Yo no te puedo creer, Susana, que aquí también operan las varices. Claro que sí. Estoy bien nerviosa. ¿Dónde es? Aquí, aquí. Aquí, güey. Hola. Hola. Mi nombre es Luque Quine. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, primos. Gracias. Gracias. ¿Cómo puedo ayudarte? Es por el modo doctor que mire lo que pasa. Mi abuela tiene muchas varices y yo también tengo muchas varices. Mi prima tiene muchas varices y todas las personas en mi casa tienen muchas varices. Entonces, lo que yo quisiera es que usted pudiera, por ejemplo, hay una varice que a mí me está como que doliendo un poquito. Sí, porque lo tengo bastante inflamable y si usted me puede ayudar. Ok. Ella quería una evaluación y ver si pudiera ayudarla porque estaba teniendo un poco de dolor en sus brazos. Gracias por venir hoy. Mi nombre es Luque Quine. Es un placer conocerte. Entonces, dime, ¿cuánto tiempo has tenido problemas con los veins? Muchachos, desde que yo nací, yo creí, desde que yo nací. Yo creí hace mucho tiempo, desde que... Bebé. 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 Do you smoke? ¿Fumas? No. No, no. ¿Tomo medicina? Sí. Sí, porque yo no tengo la tiroides. A mí me operaron de la tiroides. Tiroide. Tiroide. Tomo lepoterosina. Listo, doctor. Ok. That was the first time I've seen something like that. You don't have any swelling in your foot, so that's good. Ok. Let me check your pulse in your foot here, ok? Let's take a look at the veins that you're interested in. If I can take a look at the leg. Sí, claro, doctor. Pero váyanse. Ay, doctor. Muchas gracias. Thank you very much. You're very welcome. It's very nice to meet you today. Thank you, de verdad. Bye. See you later. See you tomorrow. Te también. Hello, soy yo, Magdalena. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me estabas esperando? Estoy un poquito nerviosa. Ay, no, no te preocupes, Magdalena. Aquí te vamos a estar bien. Dale, 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 que tengo un hambre, muchacha, porque yo vine sin comer. Magdalena, abre tus ojitos. No te nos vayas a desmayar. No, yo lo que no voy a es a mirar. Ok, no tienes nada. Porque a mí si algo así no me gusta de muchacha. Ok. Ay, pero este olor al col, me recuerda el policlínico donde yo vivía. Ahí en Boyomans, qué horror, Dios mío. No, coge, coge, yo no voy a oler al col. A mí no me va a pasar nada. Ya estamos terminando, ¿viste? No, me dolió. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sonja. Sonja. Venga tu bracito, respiras profundo por la nariz, botas tu aire por la boca, abre tu mano. Ya terminamos, ¿viste? Sí, me voy a operar hoy. Hola, Magdalena. Sí. Pasa para acá. Diana, ¿verdad? Ay, Diana, hola, ¿cómo estás? Hoy me voy a operar. ¿Cómo se atiende aquí y se quiere y se cuida y se mima a una paciente? Estoy muy agradecida, de verdad, de My Cosmetty, ¿no? Es que esto, esto solo es el principio de todo, oye, de todo lo que me queda. Prepárate, Susana, que me voy a operar. Cuídame mi reloj. Cuéntatelo aquí, como hace mi abuela fepa. A ver, te lo voy a guardar. Pablo. De verdad, Carmen, ¿qué sería? De verdad, de mí. Si tú no hubieras estado aquí en la toalla por aquí, yo traía mucho frío aquí. Llegamos conmigo, paso adelante. Bienvenida. Tienes que estar aquí con nosotros, ¿ok? Sí, voy a estar contigo. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo voy a estar contigo. Estoy un poquito nerviosa, pero eso es normal que caen las personas. Todas las personas que se operan se ponen nerviosas. Es normal que se pongan nerviosas. Es nerviosas, imagínate tú. No, y que no voy a comer nada, no como nada desde ayer. ¿Tienes hambre? Muchacho, ¿qué tiempo tú crees que demora esto? Bueno, eso es el doctor que te voy a decir ahora siempre. Sí, ay, Dios mío, qué frío. Todo va a estar bien, con buenas manos. Le me inyecté rápido para no ver nada. Es cómico, ¿verdad? Y entrando al salón, lo voy a operar. Bueno, ya, ya, mi hijo, vete. Cuando yo termine, lo llaman a él, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, pero ahora ya. Esto es bien privado, ¿eh? Vete, ya, vete. So, thanks for joining me today. Today we removed the heart of the saphenous vein, which is causing venous varicosity or varicose veins. So, the first step in the operation is mark the patient, mark the vein on the leg, and then we infiltrated local anesthetic, and then subsequently made small incisions within the leg and removed part of the vein. These veins, although they look small here, that's because there's no blood in them. And what prevents blood from backflowing in the leg is valves in these veins. And the valves are dysfunctional, so then the blood backs up just like a pipe and the vein stretches out and gorges. So, part of that was removed to improve the aesthetic nature of the leg. Thank you for joining me today. Thank you for joining me today. You've got to leave the heart of the llev. Because if you've got to leave the 요 you'll be able to take some help, right? Hey, hola, nana. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal? 누가? ¿Qué tal, me combaste el teléfono? Muchachos, que si te lo rompo, yo no tengo ni dinero para pagar eso. No, yo te lo negalo. Oye, ¿cómo estás? No, estoy bien, gracias a Dios. ¿Ya te operaste? No, me operé una. Oye, y me voy a hacer la segunda. ¿De qué niña? Los párpagos. Los párpagos. Qué bonita, mami. No, no vayas a dar el número de teléfono que me lo sé todo. 305-264-9636 y cántalo para que se desmedie. 305-264-9636. Aprieta Chicho, te amo mañana. Pero Magdalena, ¿qué hace? Ay, doctor, no, estoy probando cómo me vería. No, no tienes que hacer eso. ¿De verdad? No, todo eso se va a arreglar con la cirugía. Claro que sí. Vamos a sentarnos si quieres. Sí, nos sentamos. Y usted me dice que... ¿Te puedes quitar eso? Me lo quito. No te preocupes, lo que quiero es que se me quede así para ver bien. Espera, no te preocupes. Cierra los ojitos. Entonces no me voy a hacer nada. No, no. Cierra los ojos. Mira al frente, toda esa piel que tienes ahí se va. Abre. Es como están de pie, ¿verdad? No, sí. Toda esa piel que ves ahí se va. Ok. Y me vería más joven, ¿verdad? Sí. Te va a refrescar la carita. Porque el problema que me está molestando para ver, yo lo que quiero es que me quede así y para poderme maquillar como Susana Pérez. Oh. Siempre hay que darle un toquecito a la ceja de Botox o algo para levantarla un poquito. Porque la cirugía de párpados no te levanta la ceja. Lo que te quita es toda esta piel que sobra aquí que sí te cae encima del maquillar. Y sí, te vas a poder maquillar como Susana Pérez. Yo creo. Debería. La cirugía que te vamos a hacer es relativamente sencilla. Dura unos 25 o 30 minutos. Ok. La incisión es ahí justo encima del ojo donde hay un surquito ahí queda. La línea no se va a ver después. Tú abres el ojo y no se ve. Cuando cierras una pequeña línea que no es notable, casi nada. Tengo que estar sin limpiar, sin cocinar, sin hacer nada. Una semana. Una semana de reposo. De reposo total. Ay, Dios mío. Qué felicidad. Yo creo que ahora sí me van a operar y de verdad me van a operar los párpados para verme más bonita, para poder ver mejor las cosas que más me convienen. Sí. Lo voy a ver bien elegante. Son las 4 y 4 de la mañana y parece que el doctor no ha llegado. Yo no, 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 no. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, tengo que estar tranquila, muchacho, porque si te pones nerviosa así no te operas, nena. Y yo quiero ya que se me vea mi cambio, que me vea más esbelta, más flaca. ¿Maldalena? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ay, esto es tu Fabián. Lista. Bueno, ¿ya estás lista? Sí, ya estoy lista. Y lo que sí quisiera de verdad es que no me anestesien mucho, porque me gustaría ver cómo me operan los ojos. Ah, está bien, pero es necesario tomar el ojo, porque ¿cómo te van a operar sin anestésia? Sí, pero primero uno para ver así lo que me están haciendo en este, y después el otro para ver lo que me están haciendo en el otro, ¿entiendes? Hablar con él. Sí. Ay, Dios mío. Él está bien, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Ya él sabe que estoy aquí? Sí, ya, ya, lo dije ya. ¿Estás listo para ti? Ya, ya, ok. Hoy es todo mío. Hola, ¿Maldalena, qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bien, doctor. ¿Estás ready ya? Estoy ready, sí. ¿Todo listo? Para quedar más bonita. Pues sí, usted mira que me voy a ver flaca con los ojos. Pues no, creo que, no sé, porque yo no te voy a sacar grasita, no, no. Pero los ojos... Eso es como estaba la libro. Los ojos te van a ver un poquito más frescas, un poquito más joven. Sí. Pero no más flacas. Y voy a ver mejor. Vas a ver mejor, sí. Gracias, doctor. Doctor, desvídes. Yo estoy en sus manos y por eso estoy bien tranquila. Así es. Dios mediante, todo va a salir de maravilla y vas a quedar bella. Hoy es el día. Sí. Hoy es el día. Así es mi sueño hecho realidad. ¡Doctor! Aquí estamos operando a Magdalena en la primera parte de la operación de los párpados. Se están operando los párpados de arriba. Lo que estamos es delineando, o sea, la incisión de toda la piel que se va a quitar. Todo muy bien, perfecto. Ahora va a estar más bonita. Al fin me llamaron, qué bueno. Vine a hacer el seguimiento con el Doctor Fabián después de mi operación de los párpados. Tú tienes una foto por ahí de antes de... en tu teléfono, un momentico. Sí, claro. A ver, enséñame, a ver, a ver, a ver. Mira. A ver la foto esa, a ver. Esa la que se la enseña a todo el mundo. Mira, mira esto. A ver si tenía los ojos cerraditos. Mira esto. Y mira ahora. ¡Wow! Qué bien. Nada de dolor, nada de más. Qué bueno. Gracias. Me alegro mucho por ti. Bueno. Gracias. Ay, Dios mío. Esto fue más fácil de lo que yo me imaginé. Ya estoy de alta. Muchachos, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre. Bueno, ya sabemos que estoy en el mejor lugar de toda la nación. My Cosmetics soy yo. Oye, yo no puedo salir solo a la calle. Ay, todo el mundo. Es un... Cuidado, viejo. Mira, viejo, eso sin casco. Gracias, mi amor. Un momentico, chicos. Un momentico. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. ¡Eh! ¿Qué pasó, mi vida? ¡Voyó fría aquí! ¡Eh! Ay, yo te digo a ti. Niño, me operé, pero de los ojos, los párpados. Mira, ¿no se me nota? Ah, sí, sí, sí. ¿Viste qué bonito? Porque tenía el pellejo, o sea, que se va cayendo todo. Para ti no se te cae nada. Tú estás divino. Divino. Tú tienes un cuti, mi vida. ¡Ay! Que Dios te bendiga. Oye, caballero, voy a parar un momentico. ¿Qué manera de saludarme a la gente? No. Yo te digo a ti que a veces yo digo, menos más que nada más me operé los párpados. ¿Tú te imaginas si yo me hubiera operado todo el cuerpo así? Y hubiera quedado como, no sé, como B, maybe. Sí, como Heidi. Como Iori. Como la señorita Dayana. ¡Ay, mi madre! ¿Quién me aguanta? Vamos para allá.